Dinero, a mi dama me gusta que me hable, que dinero No me dejo tu rapa, dame mi dinero que sigo, yo soy el tino, mi cocioso Dinero, salgo a la calle a los cielos, el dinero A mi dama me gusta que me hable, que dinero No me dejo tu rapa, dame mi dinero que sigo, yo soy el tino, mi cocioso para a para a a y si se se ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Le regalo, lo hago, lo hago, lo hago Le regalo, lo hago, ya sabes que no pa loco A ver, no esta loca loca por tiran La papeleta de 2000 La de 500 y la pa loco, si me regula de 1000 Yo no pregunto, yo la boto Que a la boca le pongo un cifre 2000 moneditas ya tu sabes para los cifres Tranquilo que tengo los vestillos cool Y tengo mujeres de tiendas desde el baúl Tranquilo que tengo los vestillos cool Y tengo mujeres de tiendas desde el baúl En la boca ¿Qué es lo qué? ¿Una bulla? ¡Negro, fresa! ¡Negro, fresa! ¡Negro, fresa! ¡Negro, fresa! ¡Negro, fresa! ¡Vamos allá! ¿Qué vamos a hacer? ¡Adiós! ¡El solo ruido! ¡Más que amor! ¡Negro, fresa! ¡Negro, fresa! Baby, dale banda a ese guasmate Mientras que él te da tormento yo mamón y chocolate Voy a hablar con tu mamá para que me te una carta con el servicio pa' poder involucrarte Cuando yo vine a tu casa, buscate Espero que el rollo de tu papá no empiezo a dispararte No sé qué fue lo que hiciste pero el corazón me roba En el momento que me desaste por el malicón en mi carro yo quiero desplazarte Que tú a mí me echaste Por ahí dicen que las flores tienen espinas Pero pues lo que siento es que yo quiero desplazarte ¡Adiós! ¡Eso! ¡Echátele, rebe! ¡Ja! ¡Las pepas están pegándolo bueno! ¡Váyanme lo que es! ¡Una bulla, una bulla! Más de amor más que querer rebosar de sentimiento ¡Váyanme lo que es! 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 Yo solo quiero que entiendas que yo te amo Y cuando pienso en ti a veces me desprogramo Si somos homo, hoy estamos amo Pero a mi mamá me gusta cuando nos desacatamos Duele la rosa malita de este jardín Yo soy tu siluete y duele mi violín Ya lo montamos, la alfombra queda así Y yo quiero que el amor de nosotros no tenga fe Ven, llame tu negrito fresa Tu negrito fresa Ustedes pueden buscar en todas las redes sociales Como el negro fresa RD Me van a encontrar en todas las redes Tengo dinero y ya lo voy a mandar mi coche Oye como dice Dime más ¿Qué vas a hacer esta noche? Te paso a buscar Es mi máquina bacana que está rata atrás No le pare a nada Que yo tengo toda la vaina así que súbete ya Qué buena puta Me contaron por el que era una de esas cartas Te hacen coro con mentita y lo que quieres Vas a salir a brillar Y la luna es a domingo vacilar, vacilar Yo estoy dispuesto contigo a amanecer Tú eres mi agua y yo tengo sed Dime mamita como que lo vamos a hacer Pide lo que quieras que te voy a hacer Si tú quieres bajamos pa' llencer A darnos un par de trago y moer Luego que estemos desacados Vámonos pa'l cuarto de tu hotel Dime más Que vas a hacer esta noche Te paso a buscar Es mi máquina bacana que está rata atrás No le pare a nada Que yo tengo toda la vaina así que súbete ya Qué buena puta Me contaron por el que era una de esas cartas Te hacen coro con mentita y lo que quieres Vas a salir a brillar Y de lunes a domingo Oye, oye, oye Mujeres afocadas con mi flow Porque saben que yo te conto Yo le agarro y le meto mano Y le dejo caer su efectivo Mami, no le pares, ganas de tu cuarto Donde yo llego siempre sobresalgo Lo mismo es dulce, lo de yo amargo Pide lo que quieras, mami, que yo pago Mami, no le pares, ganas de tu cuarto Donde yo llego siempre sobresalgo Un aplauso, un aplauso para los cristales de americano Gracias, gracias flaco ¿Qué me dijiste? Si tu marido el ratón no gata Entonces a mí me dicen don gato En un barrio normal nació don gato Y en don gato, y en don gato En la calle me encuentro yo los perros y los gatos Los perros y los gatos, los perros y los gatos Los perros y los gatos